Muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarlos a esta hora, condiciones de escasa nubosidad prácticamente en todo el territorio nacional, es lo que nos muestra la imagen de satélite, al menos durante las últimas horas. Lo más destacable, sin duda alguna, es un frente frío que avanza rápidamente a través del Golfo de México y este, combinado con la humedad que estará ingresando, estará generando un incremento en la nubosidad y alta probabilidad de lluvia, sobre todo para las costas del sureste del país, en el transcurso de las próximas horas. El resto del país se mantiene con ambiente bastante seco para el día de mañana en la Ciudad de México, muy importante, las temperaturas se mantienen bastante frías, sobre todo durante las primeras horas de la jornada, cerca incluso de los cero grados, pero ya por la tarde tienden a ir en incremento, se recuperan para estar alcanzando entre los 21 y los 22, cielo completamente despejado, les comentaba, descartamos cualquier probabilidad de lluvia para sábado, domingo, lunes, igual se mantienen las condiciones de escasa nubosidad, con temperaturas mínimas entre los 2 y los 3 grados, máximas en los 23 en la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana, muy importante también el pronóstico para el día de mañana, ya fin de semana, 6 con 20, los valores que esperamos, continúa ese ambiente frío durante las mañanas, cielo completamente despejado, ambiente bastante seco, hay que protegerse del frío, porque al menos para los próximos días se mantiene temperatura, temperaturas bajas, sobre todo durante las mañanas y durante las noches, para este sábado la temperatura hecha por la tarde tiende a ir en incremento, se recupera para alcanzar hasta los 29 o incluso hasta los 30 grados, sin embargo, no hay que confiarse, para este próximo domingo, la llegada de otro sistema frontal, traerá nuevamente un descenso en las temperaturas, para estar alcanzando valores máximos solamente alrededor de los 15 o 16 grados centígrados, 5 con 26 para el día de mañana en la Perla Tapatía, condiciones de cielo completamente despejado, ambiente seco, sábado, domingo y lunes, temperaturas máximas entre los 25 y los 26 grados centígrados, pasamos por lo pronto al pronóstico para el centro del país, donde las condiciones de cielo completamente despejado se hacen presentes durante el día de mañana, las temperaturas cerca de los 26, 27 grados al menos para el área de Cuernavaca, 22 para Oaxaca, también.